Música ¿Dónde vamos a cantar gitano? Música Ay, 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 ay Alberto Agonía Alberto Agonía A tristeza y penosa Ay, 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 ay El cielo se vistió Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla Tembló Se rompió Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla E cumplió Ay, ay, ay Alberto Agonía Alberto Agonía A tristeza É expertos Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla Ojo de tiniebla E, ay, ay, ay Gracias.